¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a Pokémon Escarlata. Vamos a continuar con nuestra aventura y estamos capturando legendarios. Habíamos capturado al caldero de la debacle este, al alce ese o lo que quiera que sea, con un caldero incrustado en la cabeza. Y hoy vamos a ir a buscar a la criatura más horripilante y asquerosa que existe en el mundo. Sí, un caracol gigante. Vale, vamos a buscar a... no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, vamos a buscar unas estacas morales, ¿vale? Vamos a ver. Ya sabéis que esto pues va así. Creo que está por esta zona. No, por esta zona puede ser. No, a ver, vale, sí, por esta zona. Jeje, perdón. Vale. Voy a por la primera. Ya sabéis que, bueno, que... Aquí no estoy segura de si es ahí o es... O es en el pico de arriba, pero bueno. A ver. Vamos a volar aquí y vamos a buscar. Ya sabéis que esta parte pues es un poco rollo, pero bueno, pues yo la hago para... Para que todos podáis ver dónde están las estacas y podáis encontrarlas cuando necesitéis para capturar a los legendarios. Vale, a ver. Ahí veo una MT, así por lo pronto. Mira, ahí está la estaca. A ver, Coray, don hijo, aterriza como puedas. Vale, aquí la tenemos. Una estaca negra y siniestra clavada. Vale. Mirad el punto exacto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vale, nos vamos a buscar la siguiente, la número dos, que está... A ver, vamos a ver. Está muy cerquita de lo que viene siendo el santuario, al parecer. Como por aquí, aproximadamente. A ver, el santuario está ahí, pues la estaca está como por ahí, más o menos. Vamos a volar. Jolín, soy tonta. Oye, que yo quería marcar el destino aquí, ¿eh? ¿Me vas a dejar volar a mí, a donde me da la gana a mí? Gracias. ¿O me vas a poner a marcar destino? ¡Ah, coño! Es que no he estado en ese centro Pokémon, LOL. Perdonad por el retraso. Vale, pues voy a volar... Aquí. Perdón, perdón. Es que no he estado en ese centro Pokémon. Voy a volar ahí y vamos a ver qué nos trae esto. Me encanta cómo va este juego. ¿Has llegado a tu destino? No, mi destino está mucho más allá. Ay, qué penita me da este juego. Con lo que me gusta... A ver, que lo critique no quiere decir que no me haya gustado, ¿vale? O sea, me lo he gozado muchísimo. Este juego a mí me ha gustado un montón. Pero se puede disfrutar de una cosa y ser un poco crítica con las carencias que tiene. Este juego, si le hubiesen dado... No sé si le falta tiempo de desarrollo, sí. ¿Qué coño le falta, vale? Hablando claro. Vale, creo que esta estaca ya la hemos pillado, ¿vale? No sé si os acordáis que... Que nada más empezar el juego, el primer día... O el segundo, no estoy segura. Pero bueno, cuando vinimos a explorar por aquí, por esta zona... Vimos una estaca clavada por aquí, por un sitio, ¿vale? Y vimos esta puerta y dijimos... Oh, Dios mío, ¿qué será eso? Vale, pues creo que es esta. De todos modos voy a subir por arriba. No vaya a ser que esté por arriba y me esté engañando y esta sea otra. Mira, un chucho... Un chucho brillante. Vale, voy a comprobar qué me come. Un chucho y un chuel pequeño. Un chucho del chiquitín. Chituel, como se llame esa cosa. Ah, no, mira, pues esa no era. Era esta. Pues nada. Sé que hay una de las moradas que ya la hemos encontrado, ¿vale? Creo que una morada y una amarilla. Creo recordar, ¿eh? Vale. Porque, pues bueno, pues me he ido encontrando con ella. Sí, pues las he ido pillando, claro. Vale, la siguiente está creo que por aquí. Como por aquí aproximadamente. Vamos. Voy andando porque total yo creo que más o menos estoy en el mismo... A la misma distancia que si vuelo a un centro Pokémon cercano. Lo he dicho, de estas moradas hay una que yo sé que he encontrado. Pero bueno. Vamos a ir buscando y... Y si la he encontrado ya, pues ya estará encontrada y ya está. No pasa nada. Ya os digo, yo voy con guía porque esto es que, la verdad, podrían haber puesto... O sea, me gusta el hecho de que para capturar los legendarios haya que hacer algo más que ir y encontrárselos y ya está, ¿vale? Pero... No, no he llegado a mi destino. Mentira cochina. Pero la verdad es que podrían haber dado, yo que sé, una pista o algo de dónde están las... Yo que sé, como en el Zelda cuando tienes que buscar los recuerdos que hay un señor que te va diciendo dónde están, más o menos. ¿Sabes? Porque es que aquí si no... Si no te recorres absolutamente todos los rincones de Paldea, es que no los encuentras. ¿Sabes? Aquí tenemos la tercera. ¿Sabes? Entonces en plan de, bueno, pues una leyenda que dijese un poco como dónde se han sellado, yo que sé, algo. Que no dependa del puro azar, porque ¿qué hago yo aquí arriba? Pues nada, no hago nada yo aquí arriba. De normal. Vale, vamos a ver. La siguiente está... Como por aquí en este laguito. Vale, voy a volar aquí, que esto sí que lo veo en plan cerca. No sé, o sea, si parece que nos quejamos por todo... Y es verdad. Pero, oye. Yo que sé. Cara, Antoña. Oh, mira, pues está bien. A ver... Vamos a ver. Por aquí arriba debería estar. Aquí está, mirad. Mira, un monedo. Una estaca. Venga. ¿Y el monedo? Ay. Ven aquí, monedo. Mira, tres monedas nos ha dado el monedo. Vale, la siguiente está... Eh... A ver, dejadme que me ubique yo. Tataratata, por aquí... Como por aquí aproximadamente. Entiendo. Sí, más o menos por ahí. Venga. Que ya llevamos la mitad. Hoy vamos rápido. Relativamente. Vamos a ver. Arriba. Aquí está. Venga, mira. Estas se encuentran relativamente fácil. Eso es. Perfecto. Vale, siguiente. Entiendo que es por aquí. Entiendo que es aproximadamente por aquí. A ver, tengo algún punto de vuelo cerca. Casi este, punto de vuelo. Venga. Está el puente... Eh... Que me come. Ah, un rookie día ahí. Muy, muy lindo tú. Uy, y tengo que curar al belly ball. Que está hecho un asco. Y no me había dado cuenta hasta ahora. A ver. Ah, que no es un puente. ¿Qué es esto? Área 1 sur. Mira, ahí está la estaca. Vale. Y ahí hay otro monedo. Hoy vamos bien rápido, ¿eh? Hoy vamos ágiles de momento. Ven, monedito. Vale. Siguiente. Por aquí... A ver. Polo a Typhor. Como por aquí aproximadamente me sale. Vale, voy a volar aquí. Voy a curar, ya que estoy. Porque al final todavía se me olvida curar. Y vamos a por el legendario ahí temblando. Y además es que me gusta mucho belly ball. Porque claro. Aparte de que si lo tocan generalmente se paralizan. Él también puede paralizar con... Con el chispazo y eso. Entonces, pues bueno. Nos interesa. Yo creo que lo han hecho que no sean... Bueno, ahora diré esto. Y ahora ya verás como me tiro tres horas con el siguiente legendario. Pero bueno. Yo creo que lo han hecho en plan no tan sumamente complicado. Vale. Vale, vamos a ver. ¿Cómo llego? Venga, cora y don hijo. Venga. Ah, mira, ahí está. Estas se ven muy fácil las moraditas, la verdad. ¡Hala, extraela! Vale, falta otra. Pues no habíamos encontrado ya una morada en... Igual no era de color morado la que encontramos al principio del juego. Eh, vamos a ver... ¿Qué es esto? Vale, es la ciudad central. Para, 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 para. Vale. Está en esta zonita... Diría que ahí. No, no sé si es ahí exactamente. Un momentín, eh. Que estoy yo... No, más bien aquí. Más bien aquí por donde está la incursión y tal. Más o menos por ahí. Venga, vamos a volar. Bueno, igual tendría que haber volado a otro punto. No importa. Ahora ya hemos volado aquí. Venga. A ver cómo conseguimos llegar. Ah, vale. Que es un teracristal. Digo, ¿qué cuernos es eso? Por cierto, creo que mañana empiezan las tres incursiones de... Deciduay. Unas tres incursiones de siete estrellas de Deciduay. No tengo nada entrelao. En fin. A ver cómo me las apaño. Que ese me interesa. Mira, ahí está. Vale. Lo tenemos. Y con esto... ¡Wow! Vale. El santuario que lo tenemos... Aquí. Ah, que puedo volar directamente al santuario. Qué chollo, ¿no? Ah, claro. Porque ya he estado en ese santuario. Vale, vale, vale. Como ya he estado, pues me deja volar. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Voy a guardar por si acaso. ¿Vale? Y venga. Vamos a por él. A ver. ¿Quieres tocar el santuario? Sí, hombre. Sí, cómo no. Vamos a tocar el santuario. ¡Clin, clin, 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 clin! ¡Ay, por Dios! ¡Qué asco de bicho! De verdad, es que... ¡Puaj! ¿Puaj? ¡Puaj! ¡Puaj! Mi respeto es a quienes les guste, ¿vale? Pero tengo muchísima fobia a los caracoles y ver esta asquerosidad me supera. Lo siento. A ver. Es planta, creo. Paralízalo. ¡Eh, oye! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres, Belly! Me gusta muchísimo la música de los legendarios, eso sí. A ver, vamos a meterle chispazos, aunque sea poco eficaz para debilitarlo. Vamos a intentar dejarlo en vida roja. Y... Y le tiraremos pokéballs. Venga, otro más, yo creo. ¡Qué asco das! ¡Por favor! No sé si darle otro. Voy a tirarle... Voy a tirarle un agua fría, ¿vale? Que yo creo que... Bueno, lo resiste porque es de tipo... Venga, eso es. Y ya se quedan en vida roja, venga. Y de paso, pues le bajamos el ataque, que nunca está de más. ¡Qué calamidad ni qué leches! ¿Qué es eso? Ah, pues duele. Ah, vale. Creo que esto es tipo superdiente y esto, que quita la mitad de la vida. ¿Qué te queda? Venga. Voy a capturarte a ver si te capturo rápido y dejo de verte la cara, porque eres muy feo, amigo. ¡Ole a la primera! Si es que qué arte, por favor. Pues nada, hemos capturado a Guachén. Ah, dicho feo. Por favor. A ver, ¿qué me cuentan? Este Pokémon nació al imbuirse en hojas marchitas el rencor de una persona castigada por enumerar las fechorías de su rey en unas tablillas. Ok. Eh, vamos a ver sus datos. Pokémon asquerosidad. Muy bien. Eh, me ha tocado de más ataque especial, menos velocidad. No, me parece a mí que sería mejor de más defensa especial, pero bueno, es igual. Tampoco es que se vaya a salir del PC nunca más en su vida y se va a quedar para siempre. Forever and never. Eh, pues nada. Eh, te vas a la caja donde te vas a quedar forever. Bicho feo. Y vamos a ver a la profesora. Para que nos cuente su vida, yo que sé. Vamos a volar a este lugar. Eso. Y el próximo día, pues, los dos que quedan son los más lindos, la verdad. Los dos que quedan sí que me gustan. Nos quedan tres capítulos de Pokémon Escarlata, chiquis. Luego, ¿qué vas a hacer, Lira? ¡Ja, ja, ja! Y quién sabe, tú lo sabes. Yo no. Yo no lo sé. Depende. Supongo que si consigo el nuevo Bayonetta, que es súper lindo, por lo menos visualmente, subiré un vídeo, veré si os gusta. Si os gusta, pues lo podemos subir. Y si no, pues haremos mucho Pokémon Espada y Kirby hasta que salga Zelda. Que queda dos mesecitos. Ay, todavía. Bueno, ¿yo por qué voy a hablar con esta señora? Yo no quiero hablar con esta señora. O sea, quiero hablar con esta. Hola, señora. Lira, ¿has dado con los tesoros funestos? Sí, hombre, sí. ¿Cómo? ¿Has capturado a Wotchy en las tablillas de la de Bracley? ¡Menuda maravilla! No aguanto la curiosidad ni un segundo más. A ver, a ver. ¡Wow! ¡Menuda ristra de tablillas! Nos darían las tantas antes de leerlas todas, ¿eh? La mayoría de tablillas excavadas no contienen más que garabatos o mensajes sin importancia. Aunque siguen siendo un recurso valiosísimo que nos permite aprender más sobre su época, no me malinterpretes, pero esto va más allá. El texto es ilegible, pero me atrevería a decir que narra una historia a juzgar por la longitud. O tal vez se trate de algún conjuro maligno. Ojalá el paso del tiempo no hubiera desgastado las letras sin piedad alguna. ¡Qué rabia me da! Seguro que estas tablillas contenían información jugosísimas, si ni el rey pudo resistirse a tenerlas. Cada respuesta plantea incógnitas nuevas. Mi sed de conocimiento está un paso más cerca de verse saciada. Jamás pensé que llegaría a verlo algún día, y mucho menos con mis propios ojos. Muchas gracias, maja. ¡Hala, a mandar, eh! Si logras dar con otro de esos funestos tesoros, que no se te olvide venir a verme de inmediato. Sí, pero el próximo día, amiga. Amiga, date cuenta. Vale, pues... Nada, lo vamos a dejar por aquí. Hoy sí que se nos ha hecho más breve, porque han aparecido bastante rápido las estacas. Pero, pues vamos a dejarlo por aquí, y el próximo día continuamos con el siguiente legendario. Nos faltan dos, y nos falta volver a bajar al área cero para capturar al otro Coraidon. Y ya se nos acaba esto. Me da penita, la verdad. Me lo he pasado muy bien con Pokémon Escarlata. Pero bueno, todo tiene su fin, ¿no? Así que... Nada, lo dejamos por aquí, y el próximo día nos vamos a por otro legendario. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!